Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas al canal. Este es un vídeo de unos regalitos que me han llegado de Rumanía y quería hacer el vídeo para enseñaros lo que me han mandado y para darle las gracias a Gabriel, que es una chica que es suscriptora desde el principio prácticamente y me ha querido mandar un paquetito con cositas y porque ella ha querido, no se dedica a eso ni nada, es porque me ha querido hacer un regalito y yo le quiero dar las gracias enseñando las cositas en este vídeo. Así que Gabriel, muchísimas gracias, de verdad me ha hecho un montón de ilusión que me llegue un paquete desde Rumanía y desde aquí te mando un beso, noa y gracias. Voy a enseñar las cositas. Me venía aquí en este sobre, desde Rumanía y dentro venía esta bolsita con una notita y dentro venían todas estas cosas. Entonces os la enseño. Venían un mollón de bombones. Ya me he comido algunos. ¡Gracias! Y venían muchas cosas, os las enseño. Me ha mandado este lápiz de Urban Decay se llama Glide On Eye Pencil y es en el tono cero y ya lo he usado y me ha gustado bastante porque aguanta un montón. Yo estoy siempre buscando un lápiz que me aguante bastante en la Waterline y lo estrené ayer, tenía que tocar en Semana Santa y me lo puse a las 4 de la tarde y llegué a casa a las 3 de la mañana y seguí ahí. No se me había ido a la parte de abajo del ojo que me suele pasar. Así que no conocía este lápiz y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Gracias Gabriel, porque siempre estoy con el mismo problema. Me mandó este paquetito, este paletita de sombritas de ELF es Matt Mauve Os lo enseño abierto Son rositas y marrones Este lo he probado, el marrón lo he probado ayer Están, pigmentan bastante bien por ejemplo el rosita Son muy bonitos Bastante naturales y yo creo que se puede dar muchísimo uso estos colores Después me mandó unas muestrecitas de manteca corporal Super Supreme Body Butter Todavía no la he abierto Ya os contaré Después que más Una muestrecita de colonia de agua de perfume Givenchy Una horquillita Muy chula Otra muestrecita de colonia de Richie Richie Un primer para párpados De Urban Decay Que no lo he probado todavía Ya os contaré Viene así Como un gloss Y es un tono como doradito Es una base para párpados en tono doradito Ya os contaré Todavía no la he utilizado Después otra colonia También Givenchy Dos muestrecitas De esto que es para disimular los poros Ya lo probaré Yo siempre tengo los poros un poco abiertos por esta zona de aquí Siempre estoy probando cosas Así que esto no lo conozco Ya os contaré Y si funciona pues ya os lo diré Y este dúo de sombrita De Too Faced Que son espectaculares Son súper brillantitas Como veis tienen como un brillito Y son muy chulas Y pigmentan un montón Pero un montón Se llevan mucho este tipo de tonos en primavera Así tonos pastelitos Así que ya os lo usaré en algún tutorial Y eso es lo que me ha llegado de parte de Gabriel Así que gracias otra vez De verdad me ha encantado todo Y el lápiz lo he estrenado ya Y funciona súper bien Así que esto hoy creo que no me he dejado nada Como lo he sacado todo Muchas gracias Y espero a las demás haberos entretenido Y que hayáis visto estas cositas que yo no tenía Bueno gracias por haberme visto Nos vemos en el próximo vídeo Chao